Hola, soy Diana Guerrero, soy wellness de aquí de la Ciudad de México. Yo soy mamá 24-7, soy servidora pública, trabajo en un instituto, elecciones locales. Lo que más me funcionó fue elevación de cadera, de patada lateral, aductores, para mis femorales, peso muerto, le he curtumbado. Realmente mi cuadri crece muy rápido, no tengo que entrenarlo tanto para desarrollarlo. Yo meto dos o tres ejercicios máximo en toda mi rutina o a veces solamente lo entreno una vez por semana. Que meto prensa, sentadilla en la Smith, extensión de pierna. Casi siempre trabajo tres veces a la semana, pierna y glúteo, femoral. Pero más, más enfocado en femoral y glúteo. Estoy medio año, competí dos veces, convertí en el Mister México principiantes y novatos. Obtuve el sexto lugar, luego fue la Copa Promesa, que quedé en primer lugar. Pues me gusta mucho esta categoría porque se me hace una de las más femeninas. Lo mío, me gusta subirme a la tarima y sentirme guapa, verme bien, los hombros redondos. Me gusta cómo se les ven los glúteos femorales, el abdomen. O sea, toda la categoría de wellness para mí es impresionante. A veces es muy difícil levantarse a las cinco de la mañana, cuatro y media, levantar, hacer su dieta, preparar la ropa, regresar, bañarte, ir a trabajar. Pero siempre es la mejor opción y no dejen de hacerlo.